Hombres y mujeres, así que los invitamos de allá Para ti pescador en tu día Bienvenidos a Entrada Libre, Entrada Gratis Sin duda y amor, no hay que pelear Reconquistemos el fecho amor Que no se dio ayer a los dos No, por favor no reproches Solo de amor Y los dos siempre lo dudo Hasta el final Y a ti mujer Mi corazón y mi alma Y no olvidaré Y el pasado me perdonaré Y a ti mujer Mi corazón y mi alma Y no olvidaré Y el pasado me perdonaré Porque te quiero y amor Perla Marina para ti Salud para los orbellinos Para David Bravo Para Pedro Para Franco Ramián Para Patela y Milagros Los orbellinos Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suele Juvia De mi producción es Entrada Libre, Entrada Gratis Bienvenidos chicos Bienvenidos En tu día Pescador Soy mi amor Soy mi amor Y no hay que pelear Reconquistemos el fecho amor Que no se dio ayer a los dos No, por favor no reproches No, por favor no reproches No, mi amor Y los dos siempre lo dudo Hasta el final Y a ti mujer Mi corazón y mi alma Yo entendí Y lo olvidaré Y el pasado me perdonaré Y a ti mujer Mi corazón y mi alma Yo entendí Y lo olvidaré Y el pasado me perdonaré Oye mi amor Y una experta Bernal Marrida ¿Dónde está la gente más alegre? Pon la mano para arriba ¡Uuuh, tía! Davis Producciones Salud mi amor Y no hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que no se dio ayer a los dos No llores no Por favor no reproches No, por favor no reproches Y los dos siempre lo dudo Hasta el final Y a ti mujer Mi corazón y mi alma Te di Y no olvidaré Y el pasado me perdonaré Y a ti mujer Mi corazón y mi alma Te di Y no olvidaré Y el pasado me perdonaré Por sí Salud para la gente De la embarcación Mirar hoy Y la virgen Para los hermanos Mejadores Que rica canción Para toda la gente Que se encuentra allá En la parte de afuera Bienvenidos muchachos Gracias.